En el municipio de Río Blanco se busca la creación de una liga municipal de básquetbol en diversas categorías. La intención es fomentar el deporte ráfaga, así lo dio a conocer el entrador de básquetbol, Antonio Cruz. La intención por parte del alcalde y coordinador de Comude es que tengamos nuestra propia liga, que los chicos de aquí del municipio jueguen en su propio municipio, y la intención de la liga es empezar a detectar todos los talentos para poder formar selecciones y que puedan representar al municipio en las diferentes competencias que hay. Llámese Copa Telmex, llámese Ademeba y eventos particulares. La idea es empezar a trabajar desde los más chiquitos, los formativos, sepan o no sepan jugar. Queremos ir por categorías, por etapas, por edades. Entonces, repito, nuestra intención es empezar a trabajar con ellos, formarlos, para poco a poco ir formando a nuestros equipos. Además dijo que el trabajo que está realizando en el estado con las diversas instancias que promueven el deporte ráfaga están realizando clínicas de arbitraje para mujeres y se busca que en la región de las altas montañas existan más chicas dentro del arbitraje del básquetbol. Se dio la oportunidad de que tuviéramos alrededor de 16 chicas de diferentes partes del estado y, bueno, sancionaron esta eliminatoria. Tenemos un proyecto con ellas en el cual nosotros queremos abarcar un poquito más. Se le hace la invitación a todas las chicas que sepan, que quieran y las que quieran aprender con todo gusto, con un servidor, podemos trabajarlo porque tenemos un proyecto bastante, bastante grande en el cual ambicionamos tener alrededor de, no sé, pues mi idea es unas 50 chicas que estén arbitrando. En el tema de la zona centro, si hay la intención, si hay mujeres que se quieren dedicar al arbitraje del básquetbol. Sí, de hecho tenemos varias chicas que han destacado en el básquetbol como jugadoras y otras empiezan a destacar como al momento de sancionar, ya sea dentro de la cancha o en mesas de control. Los interesados en formar parte de la nueva liga en Río Blanco pueden acudir a las oficinas del Comité Municipal del Deporte en el Deportivo Azul. Antonio García, RTV, Más Deportes.